Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagran, chicos, tenemos que hablar con Leonardo antes de empezar esta misión Y Leonardo parece que está acá Eso lo he dicho cada vez que le entrego una página Vamos a ver qué hay ahí, ¿verdad? No digan que estamos empezando la opción de historia porque me muero Rodrigo Borfi, alias El Español Un siniestro borrón en la historia de la humanidad Rodrigo dejó un rastro de sangre en su objetivo de unificar Italia bajo la bandera templaria Quien se le ponía acababa descuartizado dentro de un saco O si estaba de buen humor, envenenado Una vez que lo eligieron Papa, Rodrigo, también llamado Alejandro VI, usó su influencia para entrar en guerra contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios Después están los rumores de Película X Cientos de cortesanas traídas al Vaticano en Carlos Y la íntima amistad del Papa con su hija ilegítima, Lucrecia Ah, sí, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron Mientras se entregaba al libertinaje, Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas Consolidando el poder de los templarios y preparando el momento de tomar el poder Ok Yo creo que ahí lo matamos, ¿no? No estoy seguro Ah, ok Wow, las agregué todas Oh, esta güey va a hacer un... Ya, bueno, yo jugué puzles alguna vez en mi puta vida Así que, primero, bueno, por lo menos en los puzles siempre se parte por la esquina Ahora no sé Ah, ya están ordenadas, prácticamente se vean a Tiki Ordenar las líneas, nada más Esto es donde Sudamérica Sudamérica Es donde Sudamérica ¿Está ordenada, Tiki, o no? Ah, pero aquí hay algo que no está quedando bien ahí Ah, ahí no sé Es que aquí Por lo menos ahí O sea, esto está bien, supongo, porque sí Junta con la otra Fíjense que hay calza No sé si necesariamente Es que le he pegado al sello Y aquí hay un pedazo que no está bien Calza ahí Calza ahí Pero aquí hay algo que no calza Calza ahí ¿Qué pasa? Hmm Según yo, es así, ¿eh? Es... Es un mapa mundi completo Pero en él aparecen tierras que no existen O no sabemos que existen Imagino que aún hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta ¿Entonces veis dónde está? No, no puede ser La cripta Al parecer la cripta está en Roma Entonces el español Por eso hizo que la nombraran Papa Ahora lo entiendo No sólo ha conseguido acceso a la cripta Sino también al cetro ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves Dos fragmentos del Edén Imprescindibles para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal Es el segundo fragmento del Edén Hemos buscado Esta respuesta Durante largas No podría ser más Porque Y ahora por fin las tenemos Tenemos el entorno Si descubre Cómo entrar en la cripta El fruto del Edén Parecerá una baratija Debo ir a Roma Y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar Problemas en la ciudad Y así tendrás más libertad Para llevar a cabo tu búsqueda Cuando estés listo Hádmelo saber, sobrino O sea A ver Entremos al liso real Ya Tenemos todas las atalayas Ir a Roma Sería Destruir Más atalayas Hazme saber Cuando estás listo Estoy listo Ya no hay nada más que hacer acá Entonces Nuevamente Me han troleado En todo Porque Estamos yendo a otra ciudad Siendo que ya Habíamos descubierto todas las atalayas Entonces No entiendo O sea Cuando menos esperas Cuando menos esperas O sea Cuando esperas Que el juego se va a acabar Porque ya han descubierto todo No se acaba Y Te das cuenta De que en realidad Todavía faltan cosas Ahora No es malo Pero es raro Es raro Estoy en Estoy en el Vaticano ¿Me entienden? Ehm A menos que esto me lo den fácil O sea Me hagan La vida simple Eh No sé Porque también me podrían hacer la vida cuadrilo O sea Verga Verga No sé Estoy con las dudas del alma Porque Se van Igual si se dieron cuenta Las hojas del code Las hojas del code Tenían que ser O sea Tenían que ser Recogidas así o sin Estuvo bien lo que hice Porque Yo de un inicio Al comienzo dije No las voy a recoger Y ahora Y ahora Vieron que sirvió mucho Sin ellas no hubiera podido avanzar En los juegos Te hubiera tenido que Volverme a recoger Todas esas Todas esas Este Hojas del code Siendo que las hice No las hice Mientras que jugaba Así que ya saben Que para el próximo Season Creed Eso va de De si No sé si sea necesario Realmente Hacerlo 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 precavido O no Ahí hay un tipo más fuerte De lo normal O sea Tal vez No me sirve de nada Hacerlo precavido Acá me tengo miedo Este tipo está Completamente Este tipo ahí De la Que mierda Me Parece que Esto es Un tema muy rápido O sea No es Como No sé si muy rápido El tema como que hay que buscar o entrarte en la ciudad de Roma completamente El equipo no podrá con nosotros Ahora, ¡a por él! ¡Ven a mi, ragazzi! ¡Patiente! ¡No puedes escapar! ¡No te escaparás! ¡Esperada su errona! Cuando le quedan dos ya son muertos ¡A por él! ¡Lucha! ¡Esperada su errona! ¡A asesino! ¡A asesino! ¡Está aquí! ¡Pero los voy a evitar! ¡Pero los voy a evitar! ¡Los voy a tirar una bomba! ¡Cerrad las puertas! ¡Detened al intruso! ¡Cerrad las puertas! ¡Detened al intruso! ¡A asesino! ¡A asesino! ¡Bien! 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 ¡Ve! 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 ¡Extranzo! ¡Por ahí! ¡Cogedle! ¡Por ahí! ¡Abatid a ese perro! ¡A ese perro! ¡Ahí está! ¡Lo deseo! ¡Ve! ¡Yo también voy! No sé si me han visto, pero voy a intentar correr la nave. No quiero pelear, si peleo voy a perder mucho, mucho. ¡Ve! ¡Ve! La paso aquí, corriendo, que la voy a pasar más fácil, la de esta. ¡Soy! ¡Ve! 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 justo cuando me pega estamos perdiendo fuera de la calle ahí está pronto todavía creo que me sigue me parece que sí te maté un montón de weones, o sea... no lo pueden detectar qué raro desde ahí para adelante ya no me pueden detectar hasta aquí todo perfecto ahí adentro WTF, hay muchos ¿de dónde has salido? me resulta familiar creo que se parece esto sí va a ser más complicado y probablemente nos tome más tiempo de lo que nos debería tomar un episodio o sea, no voy a alargar el episodio por eso pero... pero no me pueden ver así que debería poder o sea, debería en realidad matarlos con... o acercándome o con flechas supongo qué hijo cul fondos ¡no es cierto 그랬é! ¡no es un sufrimiento! O sea, si con las dagas o flechas, no, no son flechas, son spiders voladoras Al primero me puedo acercar y matarlo, eso no me va a costar nada Pero al otro Al que está allá Que viene para acá Ni siquiera Tengo que atacarlo por atrás De alguna forma Claro, aquí te lo hacen más difícil porque aquí ya no es simplemente pasar rápido y chau chau O sea, hasta ahí está todo bien, aquí hay que analizar un poco las cosas Son dos Son como tres huevos Son dos No sé qué está pasando No sé qué está pasando Qué locura ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien ha presenciado el crimen? Tú, alto ahí ¿Algún problema, Capitán? ¿Cuántas guardias quedan? ¡Maldición! ¡Corre! ¡Corre! ¿De dónde ha salido ese? Son dos guardias, la verdad ¡Madre mía! ¡Es hora de largarse! Tengo dos bombas de humo, o sea, podría utilizar una ahí Los bombas de humo son muy útiles Los bombas de humo son muy útiles No tengo nada que ver con nada Ahora me quedaría solamente una bomba de humo ¡Credo in unum Deum, Patren Omnipotentem, Factorem Celiep Terrae! ¡Visibilium Omnium! ¡Visibilium Omnium! ¿Lo vieron? Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Deium Ingenitum Et ex Patre natum ante Omnia Saecula Deum de Deu, Lumen de Lumen Tengo que matarlo Deum Verum de Deo Ver Genitum non factum, com sustancial en Patria ¡Vamos! 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 Creí... Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto No esperé que fuera solamente una entrada, nada más Requiescate impasse, Bastardo Me temo que no Uhhh No! No! Uhhh ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo Estoy amable por traerme el fruto Ahora dámelo Vete al infierno Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate, hijo mío Pronto te reunirás con él Una peleita Vas a darme el fruto Como quieras Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar Estás muy equivocado Peleita Pero sabrá pelear realmente O sea, esa es la pregunta O es simplemente un mortal Como el resto Tienes motivos para comerme ¿Será esto? Porque también podría usar Podría usar el humo que me queda O sea No puedes detagrarme A ver, voy a usar el humo que me queda Ah, no le hice daño Fíjense Esta es como la única forma De hacerle daño Ahora, se defiende bastante bien Bueno, después de todo Es que se los dicen ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Mucho Ahora, no le bajaba más vías de las que Yo le bajé Tienes motivos para temerte No puedes detenerme Te haré pedazos, asesino Cuesta mucho Cuesta mucho bajarle la vida O sea, debería bajarle un punto más de vida Y iría allá a poder matarlo Pero claro, era de esperarse Que no fuera tan fácil bajarle la vida ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Debería ser más fácil ahora La verdad Un truco astuto Pero inútil Ahora, los otros asesinos Que son copias No hacen nada ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Ya no hay nada No No consentiré que me lo quites Se acabó, Rodrigo Deja de luchar Y te prometo que el final será rápido De veras, Ezio Si estuvieras en mi situación Te rendirías con facilidad ¿Por qué no lo averiguamos? Se fue Por fin Por fin Ahora Me encargaré de ti Tal vez por eso será que son tantos Tantos Van matando A los asesinos en el paso del tiempo No tengo idea Se está desangrando Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse Dejen like Que me gusten el mejor video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio ¡Gracias!